Ya estamos de regreso con dos nuevos invitados. Él es Francisco Alcayaga, que es asesor comunicacional del Espacio Caput, y Camilo Ortega, quien es director del Espacio Caput. Los dos querían que estuviera a Daniel entrevistándolo, pero mi compañero está en otra parte del canal, así que no va a poder. ¿Cómo estás, Camilo y Francisco? Buenos días, muy bien. ¿Tú? Bien también. Ustedes tienen que contarme algo que beneficia a una parte, que es el arte, y a otra parte, que es la caleta Río Seco. Sí, así es. Cuéntenme un poco de lo que se trata. A ver, ¿cuál de los dos comienza? Bueno, este proyecto tiene que ver con que nosotros estamos creando una residencia artística en Río Seco, que es una caleta, un espacio periférico. Una residencia tiene que ver con un espacio de investigación, de formación y creación de obra, no en la ciudad y tampoco en un taller, sino un espacio que tiene que ver con el territorio. Entonces, un poco es invitar a los artistas a generar un diálogo con ese espacio físico, que ya no es mi pintura, no es mi fotografía, sino que es la gente, el pueblo, el paisaje. ¿Por qué eliges, lo discutíamos justamente fuera de cámara, por qué eliges Río Seco? ¿Qué es lo especial que tiene este lugar para ti? Lo especial, primero, o sea, hay varias como razones. Una es que hay una casa que tenemos ahí, que eso ya es una base, y luego que el Río Seco, como pabellón de pica, tienen una historia muy especial, que tiene que ver con la extracción del guano, con la sal, entonces hay un tema minero que es importante relevarlo. ¿Cuál es tu percepción, Francisco, de esto? Antes de cámara me querías contar algo y estabas así como ansioso porque tenías algo que decir. Cuéntame un poco. Mira, yo encuentro ese espacio de Río Seco, es súper interesante porque, como decía Camilo, se trabaja con el territorio y uno puede ampliar la mirada. Y en este caso, lo que vamos a hacer ahora, y por qué venimos acá, es porque va a venir una persona a hacer una residencia. Entonces esta persona va a trabajar en el territorio y va a hacer un trabajo y después lo va a exponer en el taller que nosotros estamos trabajando, que es Caput. Eso, básicamente. O sea, a ver, quiero que los televidentes quieran súper claros. Ustedes tienen un espacio en Río Seco. Sí. Esa casa que está en Río Seco, ustedes quieren mejorarla. Sí. Habilitarla para que sea un espacio de creación artística. Claro, sí. Exactamente. Ok, para que eso suceda necesitan plata. Exactamente. Y para conseguir la plata es que vinieron al programa para promocionar... Un gran evento. Un gran evento. De eso hablemos ahora, del evento. Bueno, el evento se llama Gran Remate Gran, que tiene que ver con darle distribución a obras de arte a bajo costo. Entonces, ¿para qué? Hicimos una rifa donde 10 artistas donaron 10 obras y el valor son mil pesos. Ok. Entonces, de esta manera vamos a rifar todas estas obras, que son 15 números por artista, para financiar esta residencia. ¿Cómo es esto que me explicabas ayer por teléfono, Camilo, respecto a que es una rifa... ¿Cómo se dice cuando tú dices yo doy más, yo doy más? Un remate. Sí. Como una rifa subasta. ¿Algo así me explicaste? Cuéntame un poco cómo es la relación de estas obras. Porque inicialmente, para asegurar un poco como la rentabilidad de este proyecto, quisimos hacer rifa para asegurar números. Pero en el día del evento, que es el sábado 6 a las 6 de la tarde, va a haber la posibilidad de sobrecomprar números a cada artista, a cada lista. Y ahí uno puede ir como forzando un poco. ¿No entiendes? No. Pero te invitamos a quedar el sábado para que después entiendes. No, supongamos que tú compras 5 números, pero el día del evento vas a decir que me gustó más esa obra, y voy a comprar 5 más. 5 números más. Ah, mira, ya. Y como que cada look o cada monto va reflejándose en cuántos números tengo. Sí. Y más posibilidades de ganar esa obra. Oye, qué creativo. Se va a rifar por acá. Ese me gusta. Ese me gusta. Ese es de Fernando Sandón. Sí. El Lago Sandón. Sí. Esa obra me gusta. Oye, pero... ¿Qué creativos? Todo lo que está en mi YouTube es creativo. Ah. Y hoy te viste en varias cosas así súper creativas, súper... Somos yo el loco. Súper... Somos yo el loco. Ok. ¿Y esto dónde es? ¿Cuándo? ¿Horario? Explícamelo todo. Bueno, esto es el sábado desde las 6 de la tarde en Ramírez 1382. Sí. 1382. Esto es llegando casi a Riquelme. Ramírez antes de llegar a Riquelme. ¿Qué hay ahí? Es el espacio caputo. El taller. ¿No tiene relación con la Academia de idiomas del norte? No. La Academia está un poquito más estrella. Para el frente y casi antes de llegar a Riquelme. Ya, entonces me dijiste en... Ramírez 1382. Ramírez... 13... 1382. Para que ustedes vayan a este gran remate gran. Sábado 9 de julio a las 18 horas. Claro. Ahí está la lista de los artistas. ¿Cuánta es la cantidad? Ah, ahí están los artistas. A ver quiénes... ¿Quiénes van a...? Juana Guerrero, Vania Caro, Catarina González, Fernando Sandón, Francisco Martínez, Carlos Vargas, Camilo Ortega, está acá que es Sarbo, yo, Francisco Alcayagamota, Alfredo Prost y Carga Máxima, que están estos chicos de Perú que la otra vez vinieron a hacer unos talleres de letra. Es de cartelería. Y son bien conocidos. ¿Cómo les ha ido con la venta de rifas? Bien, ya, no sé, cinco listas se vendieron los 15 números, entonces ampliamos a 25. ¿Y cuánto vale cada número? Mil pesos. Así que... Oye, está barato. Sí, está bueno. Está barato. Un poco también tiene que ver con esta cosa de darle difusión a la obra que se acumula en los talleres. Entonces la gente produce obra y las guarda. Entonces un poco emplazarlos. Claro que la plata va solamente para esta finalidad. Sí. No queda para el artista, nada. Para esta residencia de la persona. ¿Cuánta plata necesitan para poder mejorar esta residencia? En este caso, con 250 mil pesos, más o menos consideramos que se costea en parte lo que viene el artista para hacer esta residencia. Oye, ya, espérate, y ahora pasando al tema de la residencia misma. La idea es que te quede habitable, bien, para que el artista vaya y se quede allá unos días creando. La casa ya tiene luz eléctrica estable, tiene todo. ¿Agua? Solo falta agua. Porque el agua, en general, en Río Seco, en Las Caletas, hay problemas de agua. Ese es el tema. Sí, pero en Río Seco yo me acuerdo que en el gobierno anterior se inauguró un estanque. Sí, pero todo eso queda en... O sea, siempre se hace poco para Las Caletas, porque la gente... Entonces ahora la racionan. Sí, la racionan mucho. Bueno, pero ¿cuál es la idea, que el artista vaya para allá? Es financiar los pasajes de la Avenida de Santiago a Iquique, del artista. Existe una artista que vive en Francia y él se bosteó los pasajes de Santiago. Ah, pero solo es para este. Si alguien más quiere utilizarla... También, pues se hace, se hace. ¿Y él por qué quiere ir a Río Seco? Para estar en más contacto con la naturaleza, con la realidad y con...? No, 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 porque un poco se le propone el proyecto y a él le interesa también esta idea de crear algo desde el territorio, que un poco, es que el arte contemporáneo tiene que ver con eso. La realidad del arte mundial está en eso, ya no está en la idea de estar en un taller. Oye, ¿y cuánto tiempo se va a quedar él ahí? Sí, dos semanas. Va a estar yendo y viniendo. Y después, lo interesante de esto es que este resultado de él, lo que él logre hacer y materializar como para exponerlo, se va a mostrar en el taller Caput acá en Iquique. Él después de la residencia va a venir a Iquique y se va a hacer una muestra abierta a toda la gente de él saber qué él sacó como resultado de su residencia. Bien. Bueno, ojalá que les vaya sumamente bien. Ustedes en su casa queden ya informados con el tema. Este sábado 9 de julio, este sábado 9 de julio, a las 18 horas en Ramírez 1382, va a tener la opción de, por mil pesos como base, poder llevarse obras de diferentes artistas iquiqueños para su casa. Porque puede que alguien compre también mil pesos y gane igual. Sí, puede que alguien compre diez números y justo sale el de él y compró uno. Ahí viene el azar también. Que el azar premia un número, o el que compró diez, o el que compró cinco. ¿Cuántas obras son? Diez obras, diez artistas. ¿Va a haber algo más? ¿Después sigue una fiesta, una muestra de las obras? ¿Va a ser también? Sí. El Fernando Sandón va a mostrar una diapositiva de un trabajo que él tiene del año 2001. Que se llama Paisaje Mayonesa. Es el proyecto que le hace. Aparte de esta obra va a haber una... Y van a haber carpetas de artistas. ¿Cómo vamos? Sí, pues sí, vamos a ir. ¿Vamos a ir nosotros como canal también? Sí, ya. El Maxi está comprometido a ir a grabar. Que estén sumamente bien. Ojalá que les vaya súper bien en esto y que vendan todo y que se pueda habilitar la casa. Los espacios para creación artística siempre son bien bien. Y te quiero felicitar por la gran nota de la Copa América que vi en la Plaza Pras. Así que, interesante. Me encantó. Así, así. Ah, vamos con la Copa América. No pensé que íbamos a ganar, entonces estaba un poquito pasado un trago. Y estábamos acá celebrando mucho en el canal, pero había gente técnica, no había otro periodista. Entonces me dije, tenés que hacerlo igual. No, pero me gustó, me gustó. Hazlo igual. Acá la Copa América. Me encantó. Pero te gustó igual. Sí, la vi, la vi. Ok, nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Psiquica el Día. Ok, nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más.